En Florida, Jamalion Styles, de apenas 14 años, es todo un héroe en su escuela. A pesar de no tener brazos, Jamalion es el titular del equipo de básquetbol y uno de los mejores encestadores de tres puntos. La discapacidad parece no pesarle a este héroe de la duela. Jamalion